Agua cristal. Agua cristal no es aguardiente, es agua cristal. ¿Ya se van aquellos? Aquí no me han echado nada, amigo. ¡Va, que les va de bien! ¡Gracias, gracias! ¿Y eso? ¿Feliz Año Nuevo? ¿Eso es el regalo de Navidad? ¡Ah, no! ¡Mira, viejo! El también es el que hace un poquito abajo. ¿Cómo? El también es el que hace un poquito. ¿Este? ¿Este hay que darle? De Belac. ¿Todavía? ¿No crees similar? De Belac. De Belac. ¿No crees? ¡Nada! De Belac. ¿Eso es el que es Polacá? ¿No es el que es Polacá? ¡Vayón Cobán! ¡Vayón Cobán! ¡Vayón Cobán! ¡Vayón Cobán! ¡Vayón Cobán! ¡Vayón Cobán! ¡Vayón fist! ¡Vayón ass! ¡Vayón ass! ¡Vayón ass! ¿Y para dónde? ¿Vos para acá? ¡No voy a poner crema, para loción! ¡Jajaja! ¿Ya nos vamos? Ah, pues ahí se le va a pegar. Este no se sabe todavía. ¡Ya! Se va a quedar. Se va a quedar. Se le va a quedar. Derecho No, derecha no